Fue con retraso. El plantel celeste demoró sus planes una hora porque el dirigente Donato Rivas no podía cancelar por un problema de saldo en la tarjeta de crédito del AUF, ni el check-out del hotel intercontinental, ni el alquiler del complejo Banco Provincia. Finalmente, en medio del habitual despliegue de seguridad, Uruguay se instaló en el Hotel Madero. El reducto elegido por la selección cuenta con 193 habitaciones, 28 suites, health club, sala de fitness, sauna y piscina climatizada. El equipo entrenó en Casa Amarilla. El complejo deportivo de Boca pegadito a la bombonera. Tavares dio los últimos toques al equipo titular. Tras el empate contra Chile, el maestro ensayó en Mendoza con dos alternativas, 4-3-3 con la Joya Hernández y 4-2-2-2 con el Cebolla. Cavani recién reaparecerá si Uruguay llega a las semis y la recuperación de Godín sigue siendo lenta. Buenos Aires amaneció con la resaca de los comicios domingueros. El jefe porteño, Mauricio Macri, quedó a un paso de la reelección. El expresidente de Boca le sacó un 20% de ventaja a Filmus, el líder del Frente para la Victoria, su rival en el balotaje del próximo 31. Mientras, en el obelisco La Copa, tímidamente pretende generar ruido. Puerto Madero, uno de los 48 barrios porteños, respaldado por el programa de mayor crecimiento urbano de las últimas décadas, custodia entre sus muelles y las oscuras aguas del Río de la Plata, los sueños coperos de la selección de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!